Presente, vámonos a velar, esta noche la música que se hace en Puebla, nada más y nada menos que el famoso Chucky, se llama y se titula señor Oye, oye infamosos Rojas, y los infamosos del barrio, cántale Rojas, como la gozan con Vamos allá, enséñame la cumbia de los tentantes, oye, oye infamosos Rojas, y los infamosos del barrio, como la gozan, cántale Rojas, y los delacines, mis amores, y yo que se te hace señor, aquelito, André Oye Jorge Herrera, el infamoso yo-yo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Toda la banda de Paticomio! ¡Todas las espiocas locas! ¡Vamos a bailar! ¡Vale! ¡Faposo! ¡Upa! ¡Venga! ¡Lapamos a pisos contra G! ¡Otra Tlaxcanda! ¡Ya nos ha acompañado! ¡Vamos! 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 ¡Legaron todos los diabólicos! ¡Toluca y Petos! ¡Upa! ¡Upa! ¡Faposo! 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 ¡Oyela! ¡Oyela! ¡Legaron! ¡Legaron todos los diabólicos! 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 ¡Legaron todos los diabólicos ¡Vamos a bailar el pincel! 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 ¡Vamos a bailar el pincel!